Estos son los titulares de Hoy Casanare, El Informativo. Los docentes del departamento salieron por las principales calles de Yopal, sumándose al paro nacional. Familias de Yopal se beneficiaron con el programa Una Vaca por la Paz de Fedegán. Trituradora de material comprada en el gobierno de William Pérez, se encuentra abandonada desde su compra hace 12 años. Hospital de Yopal implementa programa Madre Canguro. Sin vías, sin agua potable y sin educación de calidad son las dificultades de la vereda Primero de Mayo. Hoy Casanare, El Informativo, con Kelly Granada y Leonor Alvarado. Con el patrocinio de Comunicamos Más, presentamos el siguiente espacio. Hoy Casanare, El Informativo, con los hechos, sucesos y personajes que hacen la noticia. Canal 2 de Yopal, el canal de las noticias. Muy buenas noches, queremos saludar a todos nuestros televidentes en el municipio de Yopal y el departamento. Hoy Casanare, El Informativo, con los hechos y sucesos que hacen la noticia. Docentes del departamento salieron a las principales calles de Yopal, sumándose al paro nacional. Cerca de 3.500 maestros de Casanare se habían sumado al paro nacional, quienes protestaron el día de ayer en las principales calles de la capital casanareña, exigiendo al Gobierno Nacional el cumplimiento de los acuerdos estipulados para brindar mejoras en el sector del Magisterio Colombiano. Estamos diciendo al Gobierno Nacional que cumpla con los acuerdos establecidos el 21 de mayo del año 2013, en el cual tiene que ver con la cancelación de las deudas que tiene con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, que son de 88 billones de pesos, de igual manera que nos garantice el derecho a la salud, en la cual los maestros nos estamos enfermando y no ha sido capaz de garantizarnos este derecho. Asimismo, piden que se realice un nuevo Estatuto de Docentes, que brinde calidad para la educación de los estudiantes de Colombia. También estamos exigiendo que se promulgue un nuevo Estatuto Docente, que realmente dé garantías para ejercer una educación de calidad, que es la que el pueblo colombiano necesita para desarrollarse, para darle oportunidades a esta juventud colombiana. De igual forma, los docentes manifestaron su inconformidad ante las políticas del Gobierno Nacional, donde en los últimos tiempos el país se ha sumergido en una ola de paros, donde los diferentes gremios se están pronunciando ante el incumplimiento de los acuerdos del Gobierno. Estamos diciéndole al Gobierno Nacional que cambie sus políticas neoliberales, porque ya está este país saturado de paros y protestas por todos los cuatro puntos cardinales del país. Por eso hoy el Magisterio Casanareño estamos luchando y acompañando al país en defensa de los derechos de los estudiantes colombianos y de los maestros y maestras de Colombia. FECODE y el Gobierno Nacional firmaron acta de compromisos y da finalizado el paro de trabajadores de la educación, donde hoy se reanudaron las clases de las escuelas y colegios oficiales de Colombia y el Departamento del Casanare, tras levantarse el paro nacional convocado por la Federación Colombiana de Educadores. Familias del municipio de Yopal se benefician con el programa Una Vaca por la Paz de FEDEGAN. Nueve familias humildes de Yopal fueron beneficiadas por el programa Una Vaca por la Paz de Fundagán, que busca mitigar la pobreza y darle al campo herramientas para mejorar y avanzar en producción, entregando una vaca preñada para de esta manera obtener un oferte de ingreso para las familias más vulnerables de la región. La Vaquita de la Paz, para las madres beneficiarias mujeres rurales, entonces un agradecimiento a ellos por ese aporte que nos han hecho, para cambiar nuestro mejoramiento, nuestro estilo de vida, nuestra vida para nuestros hijos, nuestras familias en el campo. Con requisitos muy mínimos y la inscripción ante el Ministerio de Agricultura, estas mujeres cabeza de hogar de Yopal recibieron este beneficio, el primero que se entrega en el municipio. Estamos ahí inscritas ante el Ministerio de Agricultura y igual se solicitó a la doctora Fernanda, que es la que maneja ese proyecto, para la adquisición de ese beneficio por parte de FEDEGAN. La alegría de estas familias es total, puesto que es un gran beneficio no solo para ellos, sino para toda la región en cuanto a mejor calidad de vida y producción. Eso es algo que jamás se había vivido, o sea, no lo habíamos vivido, no lo habíamos sentido en el campo, de que nos aporten, de que nos colaboren en cuanto a ese animal. Cada familia debe cuidar y mantener la vaca por cinco años y entregar la primera cría para que Fundagan le otorgue este beneficio a otra familia del país. Llevarla para la finca, cuidarla bien y mantenerla bien, esperar que produzca y ya se sabe cuál es el proceso a seguir, entregar el producto a otra mamá que quiera acceder al proyecto. Hoy Casanar, el informativo, da a conocer los indicadores económicos. ¡Gracias! ¡Gracias! Trituradora de material comprada durante el gobierno de William Pérez se encuentra abandonada desde hace 12 años. Durante la administración de William Pérez, en la gobernación de Casanar se adquirió una trituradora de material que supuestamente ayudaría en la adecuación de las vías del departamento, triturando el material para el mantenimiento de las carreteras. Pero esta enorme inversión hoy día está abandonada y sin prestar ningún servicio. Lamentablemente vemos unas inversiones sin justa causa que hicieron los gobiernos anteriores. Han transcurrido ya 12 años de este gobierno del doctor William Pérez Espinel. Es inexplicable cómo esta maquinaria está siendo acabada por el agua, el sol y la maleza y las vías de Yopal sigan sin arreglo y las familias del municipio tengan que sufrir a diario por no tener vías de acceso en buen estado. Son veredas que carecen de vías de acceso y nosotros vemos hoy cómo aquí se encuentra botada una planta de miles de millones de pesos y donde de aquí, de aquí mismo podemos hacer uso de este material y con ese mismo material haber arreglado el tema de las vías para nuestros campesinos. El concejal Rubén Chaparro, quien hace la denuncia, además le solicita al gobierno departamental que tome cartas en el asunto y se pueda poner en funcionamiento esta maquinaria para el servicio y bien de los campesinos del municipio. De esta forma puede resolver los problemas que tenemos con el tema de la movilidad y del tema de los anillos viales del sector rural. Una vez más, se evidencia cómo los recursos de los casanareños son malgastados en obras inconclusas o maquinarias como esta, que terminan por desaparecer entre la maleza y sin nunca siquiera haber prestado algún servicio. Hospital de Yopal implementa el programa Madre Canguro. El programa Madre Canguro del Hospital de Yopal es una estrategia implementada para los menores que nacen sin completar su tiempo de gestación normal, donde con especialistas de la entidad se le brinda a los niños atención especializada hasta completar su tiempo de gestación y después de él para llevar un control y que se desarrolle de forma normal. Los niños que nacen antes de las 37 semanas o que pesen menor de 2.500 gramos. Acceder al programa es llegar al hospital, a mano izquierda se encuentra el programa Madre Canguro. Nosotros hacemos la adaptación dentro del hospital, los niños que nacen en el hospital los vamos a materno, vamos a gineco y los captamos y los traemos al programa Madre Canguro. De acuerdo a los convenios realizados entre el hospital y las diferentes entidades de salud del país, se pueden atender allí niños desde ciudades como Villavicencio, Tunja y Luitama, que son remitidos y los demás son adaptados en el mismo hospital y vinculados al programa Madre Canguro. De la clínica Casanare los pediatras nos están remitiendo los niños al programa, al hospital, nosotros con mucho gusto los recibimos ahí, tenemos convenio con las EPS, no necesita sino asistir al programa Madre Canguro. Son cuatro años de la implementación de este programa en la ciudad de Yopal, donde se cuenta con profesionales especializados y capacitados en la ciudad de Bogotá que cumplen con todas las expectativas para dar una excelente atención a los menores. Alrededor de ellos está todo el hospital porque tenemos los exámenes de laboratorio, la psicografía, las radiografías, si necesitamos una valoración por otro especialista que no sea el pediatra, pues les damos la cita directamente con ellos. Estas son las principales noticias regionales del día. Casanare, construida en Polideportivo, en sede Luis Carlos Galán del Colegio Juan José Rondón, en Paz de Areporo. Meta, descubre en casa donde las FARC fabricaban explosivos antiaéreos en el departamento del Meta. Arauca, tres trabajadores de termotécnica, subcontratista del oleoducto bicentenario, fueron secuestrados por la guerrilla en Sarabén, Arauca. Caquetá, un nuevo deslizamiento de rocas en el sector de Puerto Amor, afectó la movilidad de vehículos hacia el Huila y dejó sin agua 70% de la capital caqueteña. El Canal 2, en alianza con TV Noticias, Boyacá y Casanare, nos brinda la información más importante de esta región. El aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, uno de los más antiguos del país y el que fue escenario como solución a que muchos turistas pudieran transportarse a sus lugares de origen debido al bloqueo de vías por el paro agrario, está siendo analizado para que con la gestión de recursos por parte del alcalde de Tunja, Fernando Flores Espinosa, pueda ser ampliado y adaptado de la mejor manera para el servicio de propios y turistas. Hay unos 250 metros de franja que son de propiedad de Aerocivil que no están sin pavimentar. La idea es que nosotros podamos tener la autorización para recuperar esa franja de terreno, con lo cual estuviéramos asegurando que aquí pueden aterrizar aviones de más o menos 40, 48 pasajeros y con la ayuda de unas radioayudas sería prudente iniciar conversaciones para que se puedan tener, no por ahora sino también al futuro, unas líneas aéreas que permitieran la salida y entrada de pasajeros de la ciudad de Tunja. Es otra alternativa que puede tener la ciudad y que habría que estudiarla con detenimiento. Ya conocemos nosotros estudios de gobiernos anteriores y que de alguna manera por algún motivo no funcionaron, pero sería revisarlas y tener, y repito, la alternativa, que si algo sucediese, un accidente o alguna cosa, pues pasajeros o visitantes que están aquí en la ciudad de Tunja pudieran evacuarse fácilmente. Además, la expectativa que tenemos sobre el Mundial del Ciclismo, que aún hubo requerimientos el año pasado cuando se organizó y se presentó aquí en Tunja el Mundial de Tecondo, hubo países que hicieron la solicitud de que por lo menos se les tratara vía aérea desde Bogotá hacia Tunja. Y mirando estas posibilidades, pues creemos que es factible y máximo con lo que ha sucedido. No estamos exentos de ninguna circunstancia anómala y se convierte el aeropuerto en una muy buena alternativa. Se espera que con nuevos recursos y dedicación, este aeropuerto sea adaptado para que quede funcionando de manera permanente. Sin vías, sin agua potable y sin educación de calidad son las dificultades que presenta la comunidad de la vereda primero de mayo. La vereda primero de mayo se une a la misma problemática que presenta la comunidad del corregimiento de Punto Nuevo del municipio de Yopal, donde la falta de implementos didácticos para brindar una educación de primera para los niños de ese sector es evidente cuando se abren nuevamente sus puertas. Asimismo, la falta de vías de acceso y el agua potable, convirtiéndose una queja constante de los habitantes del sector de Punto Nuevo. Las problemáticas de esta vereda son como las de la mayoría de las veredas de este sector del corregimiento de Punto Nuevo, son sobre todo en vías, agua potable y muchas cosas que hacen falta para el funcionamiento de la escuela que también se reabrió hace poco. Esas son las necesidades que tiene esta vereda. Aunque la vereda primero de mayo tiene en su nombre el título primero, en esta ocasión no es así, pues la comunidad manifiesta que no tienen atención por parte de la administración municipal ante sus problemáticas. Más sin embargo, hoy se acercó hasta este punto el concejal Rubén Chaparro, quien manifestó que para este sector del corregimiento de Punto Nuevo se debe realizar una equidad con los recursos que se generan para las seis veredas que conforman este corregimiento. Aquí tenemos, y debemos de ser equitativos, de que hoy son seis veredas que hay que velar por ellas, son cinco veredas y el centro poblado del corregimiento. Entonces, vamos a iniciar este trabajo para de qué forma podemos llegar y que las ayudas estén en diferentes comunidades, en cada una de las veredas que lo necesiten. Herli Zanabria, presidente de la vereda, habla del estado de la vía que comunica a su población y el proyecto de pavimentación que hay para generar desarrollo en esta vereda. La vía hace unos meses estaba muy intransitable, pero ya ahorita se han habido unos mantenimientos y hay un proyecto de pavimentación de un tramo de la carretera, entonces eso mejoraría un poco el traslegar por estas vías. Hoy, 11 de septiembre, se conmemora el ataque a las Torres Gemelas. 11 de septiembre, se conmemora el ataque a las Torres Gemelas. Nueva York conmemora hoy un nuevo 11 de septiembre, hace 12 años, de los terribles atentados contra las Torres Gemelas, en los que murieron casi 3.000 personas. Este año, los homenajes se moverán bajo una consigna, tómese el día para recordar el día que nos cambió para siempre. Se trata de una campaña para tomar conciencia por el museo y el memorial que se están construyendo y recordar lo que ocurrió en 2001. El actor Robert De Niro dirá las siguientes palabras en un encuentro conmemorativo. Ese día, una nación se convirtió en una familia, con casi 3.000 seres queridos perdidos. Ese día, después de atestiguar lo peor, abrazamos lo mejor. Ese día, nos unimos. Todos somos neoyorquinos, dice el actor. La campaña se une así a los ya tradicionales actos de homenaje por el 11 de septiembre. Las familias de las víctimas de los atentados se reunirán en la zona de Manhattan, donde estaban las Torres Gemelas, para la lectura de nombres de quienes murieron cuando aviones secuestrados se impactaron contra el Centro de Comercio Mundial. ¿Qué pasaría si usted puede ver el futuro? Veámoslo en la noticia curiosa del día. ¿Qué pasaría si se pudiera ver el futuro? Seis artistas aportan su visión personal sobre cómo será el mañana para que sus obras sirvan de inspiración a participantes de un concurso sobre el futuro. Se trata de una iniciativa de la BBC, que mediante una competencia invita a crear una imagen única sobre el futuro de la vida en nuestro planeta, y lo hace con la ayuda de seis artistas de reconocido prestigio y de disciplinas diversas, animación, fotografía, ilustración, que compartieron su visión personal del futuro para que sus obras sirvan de inspiración a los concursantes. Según Diario El Espectador y Caracol Radio, estas son las principales noticias nacionales del día. Con decisión de la Corte Suprema se tiene que bajar el precio de la gasolina. Selección colombiana quedó aburrida, pero quedó lejos de salir de los cuatro. El equipo perdió el partido contra Uruguay 2-0. El seleccionado recibirá a Chile en Barranquilla. Banda que mató a agente de la DEA confesó 50 paseos millonarios. Se conocen detalles de la investigación contra los capturados por la muerte de Terry Watson en Bogotá. Los maestros salieron a marchar, paro de un solo día. FECODE y Ministerio de Educación llegaron a una negociación. Las clases se reanudarían mañana jueves. Inicia recta, final de las elecciones legislativas en Argentina. Comienza en la Haya, juicio contra el vicepresidente de Kenia. Así damos paz a las noticias internacionales en el mundo al día. Los hechos noticiosos más relevantes en América Latina están aquí. El mundo al día. Más al sur de nuestra América Latina, en Argentina comenzó la recta final con miras a las elecciones legislativas que se van a desarrollar en ese país el próximo día 27 de octubre. Reafirmando el camino construido desde hace 10 años por el Gobierno Nacional, el Frente para la Victoria ha llevado listas de candidatos a legisladores por la Ciudad de Buenos Aires. Representa no solo todo lo que se construyó desde el 2003, sino también una mirada política de una ciudad inclusiva, de una ciudad para todos, de una ciudad donde se inviertan los importantes recursos que tienen para las obras que necesitan los porteños. La cuenta regresiva para las elecciones se puso en marcha y los candidatos vuelven a recorrer las calles de la ciudad presentando sus propuestas. Vamos a esbozar ideas que tiendan a poder mejorar lo que hemos hecho hasta ahora. Porque, en definitiva, nuestra lista es la lista del voto útil. El voto útil es aquel que puede ser útil para nuestro pueblo, que puede ser útil para la inclusión. El voto útil es el que es útil para la ampliación de derechos. Y nuestra fuerza política es una fuerza política que en estos 10 años ha permitido incluir, generar trabajo y ampliar derechos. Acompañando a la Presidenta Cristina Fernández, los candidatos a legisladores inauguraron una nueva sede de la Secretaría de Cultura, en la Villa 21. La idea es que la cultura sea igual para todos. Nosotros aspiramos, obviamente, a que a través de la cultura, los sectores populares construyan identidad, se generen vínculos, se genere hasta incluso un estilo, una profesión, un oficio. Pero la cultura, la industria de la cultura, trae aparejado muchos aspectos que generan trabajo, inclusión, pero también construyen subjetividad de las personas. Ya quedaron delineados los candidatos a las elecciones legislativas, que competirán finalmente en los comisiones nacionales del próximo 27 de octubre. Se inicia esta segunda etapa de la campaña electoral con los candidatos, realizando las propuestas del país que se debe construir pensando en el presente, pero también mirándose al futuro. Edgardo Esteban, Telesur, Buenos Aires. Y la Corte Penal Internacional inició este día martes el juicio en contra del vicepresidente de Kenia, William Zamway Ruto, por presuntos crímenes de lesa humanidad. Ruto apareció en la corte junto al periodista Joshua Arabzand, también imputado, declarándose inocente de los cargos. Ruto y Zhang fueron acusados por la Fiscalía de haber sido los principales organizadores de presuntos crímenes contra los partidarios de Mwai Kibaki, líder del Partido de Unidad Nacional tras las elecciones de finales del año 2007 en ese país africano. Se espera que comience también en noviembre próximo un juicio en contra del presidente de Kenia, Ujuru Keniata, también acusado de orquestar la violencia postelectoral. Hoy en la noticia tecnológica, los robots a la conquista del mundo. Con el patrocinio de Internet Inalámbrico, el mejor servicio, hoy Casanare presenta ¿Qué hay de nuevo en tecnología? Los robots a la conquista del mundo. La fascinación de la sociedad con los robots se plasmó primero en productos culturales, en su mayoría enmarcados en el género de la ciencia ficción. Los avances científicos nos han permitido materializar aquello que otra fuese ficción. Desde 1961, cuando se produjo una gran caja computarizada con un brazo mecánico cuyo fin fue transformar las piezas fundidas en el molde hasta una cadena de montajes de automóviles, la ciencia no ha cejado en su desempeño por construir humanoides cada vez más sofisticados. En los últimos años hemos presenciado una explosión de intereses en la creación de robots. Varias ferias de robótica en el mundo han auspiciado e impulsado el incremento de las empresas e individuos involucrados en el desarrollo de dispositivos mecánicos. Encontramos ferias como la Inoboro, un evento organizado en Lyon, France, durante el primer tercio de cada año. La Exhibición Internacional de Robots de Tokio, llevada a cabo en noviembre. La CEVIP, organizada en marzo en Alemania. Y la RobotFest, una de las mayores ferias robóticas en Europa. En el ámbito colombiano son varias las instituciones educativas que han organizado ferias de robótica para incrementar la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Cabe destacar el Encuentro Nacional de Robótica Educativa Ambiental, auspiciado por el Ministerio de las Telecomunicaciones, que convoca a 400 docentes y el desafío Ecotech, cuyo objetivo es superar una serie de desafíos e innovar en favor del medio ambiente. Se trata de robots enfocados en reciclaje y limpieza de agentes contaminantes, entre otros aspectos de características ecológicos. En ese mismo sentido, la Pontificia Universidad Bolivariana ya va en la decimoquinta versión de sus Olimpiadas de Robótica del 30 al 5 de octubre. A estos eventos se asuma la Feria de Robótica Móvil de la Universidad Nacional de Bogotá, del 4 al 5 de noviembre, y el Robotic People, en colferias del 14 al 17 de noviembre. Este sábado se llevan a cabo las preliminares de la Copa América de Coleo para aficionados. Coleo del Bueno, con las preliminares de la Copa América de Coleo categoría aficionados, donde coleadores de diferentes puntos del departamento de Casanare, Meta, Arauca, Bichada y el país hermano Venezuela, serán los encargados de mostrar lo mejor del deporte estrella de todos los llaneros. Una fase para categoría A o aficionados es una buena opción para que los deportistas que tengan un proceso, que van a subir a la élite y que quieran participar en la Copa América el 14 y 15 de diciembre del 2013, en su décima versión, se foquen y estén a la altura de los deportistas élites y de los grandes eventos. El año pasado lo hicimos por primera vez y fue un éxito, tuvimos 205 coleadores. Este año vamos a pasar la asistencia de coleadores y tanto como también la asistencia de público. Cabe resaltar que la Copa América de Coleo se llevará a cabo este año los días 14 y 15 de diciembre en su décima versión, engalanando la manga de coleo El Recuerdo. En este coleo de aficionados se esperan cerca de 240 coleadores. Tenemos una gran premiación, son 34 millones de pesos a repartir, repartimos al primero 15 millones de pesos más la inscripción a la Copa América y exclusivamente así vamos a distribuir los premios hasta tener un buen reparto de esta premiación. Jimmy Ávila, organizador de la Copa América de Coleo, realiza la invitación a propios y visitantes a disfrutar del deporte de todos los llaneros y de la cultura de la región. Gente linda, gente bella, seguidores de la cultura negra, gente que sintonizan nuestro canal 2, nuestra propia televisión, le hago la invitación a que el sábado se den cita en la manga de coleo El Recuerdo, a que disfruten de las campanas, campanillas y ese grito tan lindo que es cacho en la manga. La banda sinfónica, un espacio musical para niños y adolescentes, así damos paso a nuestra sección de Cultura y Eventos. La banda sinfónica, un espacio musical para niños y adolescentes, abrimos con el porro, el gallo tuerto, el compositor José Barros, luego interpretamos un golpe de cari-cari, es un golpe tradicional llanero, la idea es que con los chicos se pueda hacer este tipo de música también, con el formato instrumental de la banda sinfónica, luego interpretamos el golpe tradicional llanero, el cari-cari, que es un golpe que realmente ya está extinto de los parrandos, ya que si no se utiliza, la idea es hacer ese tipo de música con los chicos, y cerramos con una cumbia muy colombiana, también del maestro José Barros, que se llama La Piragua. Bien, la banda está integrada por 30 chicos, son niños y jóvenes, de los diferentes planteles educativos del municipio, pero atendemos a más de 130 niños en todo el municipio, de todas las instituciones, y aquí solo están los niños que ya llevan mucho más tiempo en el proceso y que ya están preparados para tocar. En cuanto a lo musical, pues desde el año pasado que iniciamos este proceso de banda sinfónica juvenil municipal, hemos estado tocando en Aguazul, hemos estado acompañando también algunos eventos en San Luis de Palenque, en Trinidad, en Pore y por supuesto en Paz de Aríporo. Paz de Aríporo Paz de Aríporo Hasta aquí hoy Casanarell Informativo. Recordamos a nuestros televidentes su participación en nuestras redes sociales. Igualmente que nos vean las 24 horas del día por nuestra página web www.micanal2.tv. Los esperamos mañana en la emisión de las 8. Hasta entonces. Música 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 Música